Música Las de noticias Música Música Pues hay un grupo de ayuda donde se ha dado una platica para ayudarles a ustedes en estos días, entonces, les queremos dar una ayuda a la gente que venda cositas, porque sabemos que en estos días no han vendido casi nada. Entonces, le vamos a comprar la cocada, se la vamos a comprar en 300 mil. ¿En cuánto? En 300 mil. Yo no puedo creer, ¿en serio? Sí, señor, es en serio. Sí, qué alegría, Dios mío, fíjame, Dios mío. Mire, señor. Ay, qué alegría, yo no puedo creer. Guárdala, para que no se la vean mucho. Guárdala, guárdala bien. Permítame, ¿cómo está? No, ay, qué alegría, no, qué emoción. No, es increíble, es increíble. Qué emoción. Ojalá les sirva mucho, cuídelo. Les sirva, no tengo comidita en la casa. Ay, Dios les pasa. Con mucho gusto. No sé cómo agradecerles. Entre todos nos vamos a ayudar. Agradezcanos mercándolo y haciéndolo rendir para que tengas la comida para la casa. Bueno, feliz día. A ustedes. Que estén muy bien. Que mi ojito me lo ayude más todavía. Bueno. Que estén muy bien. Chao. Flash de noticias. Flash de noticias.